¿Cómo se hace para generar esto de que vengan tantos artistas? ¿Cómo se hace para generar esa onda? ¿Hay algún secreto o algo que quieras contar? No lo vas a contar. Pero hay algo ahí que pasa en el balo que genera que de repente están todos... ¿Qué pasa en el balo? ¿Qué pasa en el balo? De repente está Vesto Cacela, cococho con Pedrito BM y lo está peinando... Se enoja con Raja King. Lo está peinando en Dutty. Claro, ¿viste? Toda una cosa medio bizarra. Y eso yo buscando, claro, hacerle un enema con la lengua a Henry Donati. ¿Cómo generás eso? Y Henry Donati que no quiere que le chupen la armónica. Todo en un mismo lugar. Y ahí está Maxi pintando a Isi, ¿viste? Traje otra mano, por si hacía... ¡Ay, qué bonito, chico! La que me falta para pasar el GTA. Claro, porque es importante, ¿viste? Siempre que alguien te dé una mano... Perdón, el micrófono, les pido disculpas. La túnica, porque yo saco cosas de abajo. Claro, en realidad todo, güey. La pizza es el gato Fénix. Che, esto hay que comerlo. Ahora en el momento erótico lo comemos en vivo. Pero escúchame, contestame la pregunta, drogadicto. Por favor, por favor. Dígame. Yo te dije. Dale, dale, dale. ¿Cómo hacemos a generar esa onda ahí con artistas? Que se genera esa cosa cósmica. La verdad que le ponemos mucho amor, mucha familia, mucho estar en un modo servicial para que la gente justamente deje toda la gosta que traen en la cabeza y se relajen. Entonces nosotros pinchamos un poquito a que se relajen. Claro. Y que larguen un poquito la conversación marital, laboral, legal. Si ves una misa donde están... Bueno, ahora un ratito, cortamos un ratito. Claro. Nos tocamos el pito un ratito. Despacio, ¿no? No hace falta, ¿vale? No hace falta. Pero... Si me lo dices así... No, pero digo nada. Yo estoy, ¿eh? Digo... En la situación, ¿no? Claro. Digo, ¿por qué no? En armonía. Entonces estamos todos conectados un rato. Pero pará, a ver, por ejemplo, ¿ves una misa donde de repente se sentaron dos artistas random? Sí. Están ahí, vos decís, uy, mirá. No, yo ni las miro, ni las miro. No, pero ¿qué hacés? Picás en algún momento. Ahí viene y pica. No, no, yo paso del arco, yo paso del arco. Yo le doy intimidad. Yo espero... Ah, está bien. ...el cabezazo. Claro. Hay que tener... Pero si ves a dos que están ahí callados, que no están interactuando, que ves que hay una situación... Ahí picás. Y bueno, ahí alguna cosita le digo. Le mandás un traguito. Yo generalmente no digo nada, honestamente. Todos lo saben, ¿no? Yo paso, dejo que cada uno haga su mesa, ¿no? Porque los más lindos restaurantes son lo que pasa entre las mesas, ¿viste? La mesa uno está hablando con la cuatro. O, viste, un pibe conoció a una piba. Eso se genera mucho. Todo el tiempo. Intercambio verbal entre mesas. Entre mesas. Ahí, viste, la cosa... Es medio una casa también. Sí, es el fondo de una casa. Es el fondo de una casa. Es el fondo de una casa, claro. Sí, sí, sí. El fondo de una casa es Gorriti y Rabiñani. Ahí va, eso. ¿Dónde está? Es Gorriti y Rabiñani. Ay, mirá. Me sale agudo. ¿Dónde hay un badén? ¿Dónde está el badén? ¿Dónde está el badén? Si pasás el badén rápido, está el balón del matón. Vean los autos ahí pasando. Igual, honestamente, estamos abriendo una galería, así, regenerativa, ¿no? Más orgánica, en un baldío, acá en Palermo. Una galería de arte que reúne en modo búnker un atelier donde la gente viene y va participando de distintas actividades, ¿no? O sea, de poesía, de pintura en vivo. Esto puede ser musical también, acá, como los chicos que van a tocar en un rato, darle siempre un parlante para que la gente muestre lo que hace y tenga también gente observando, ¿no? Y motivando también a estos nuevos cantantes o nuevos artistas que buscan ese huequito, ¿no? Ah, mirá que bien que hablás. Ah, ¿viste? Vos me tenés que poner en posición. Claro, y ahí hay el micrófono. Me disperso, reconozco que me disperso. Adri, ¿y hace cuánto que existe el balón del matone? Y buena pregunta, ¿eh? 17 años hace que nos tomamos un vino, Tres Locos, en un local de Palermo y dijimos, che, hagamos un restaurante, en serio. Hagamos un restaurante que transmita, que tenga onda, que no esté pendiente de cuánta gente viene a comer, sino de que esos que vienen le digan a los demás, che, qué buena onda, ¿no? El eslogan es siempre qué buena onda. Los locos que he conocido y que he visto ahí adentro, he tenido, tengo anécdotas buenísimas, aún no las puedo contar. Mejor todas, no, ¿viste? Hay otras que son, para mí lo personal increíble, es que es comerme un tiramizuco necro de Bumunquit. Hermoso. Un hermoso momento. O sea, lo veía de pibito siempre y de repente estaba ahí sentado hablando de película y comiéndose un chique. Bueno, todo eso del 5737, que era la casa un poco más íntima del balo, por ahí que tenías que tocar timbre ya para entrar. Bueno, me parece que eso es lo que viene ahora en este 2024, el renacer de ese búnker, ¿no? Con todas las mismas partes, ¿no? Que andaban dando vuelta en camiones en la pandemia, fueron a la costa, estuvieron en el campo. Porque vos te fuiste, te fuiste a Reta. Migré tres años al medio del bosque. En el medio de la nada. En el medio de la nada. Te llamó la naturaleza. Tuve tres años mirando el monte. Mirá. Qué lindo. Y teniendo hijos, viste, que a mí me gusta tener hijos. Ay, yo también. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Tengo un chiquitito de tres años, viste, que es como ese, se despierta ese y arranca todo el mundo. Muy bien, no parás, ¿eh? No, no. ¿Para qué? Hermoso. Che, a ver, vamos a probar esas cosas que trajeron ahí en vivo ahora. Vamos a enchastrarnos. Ahí hay un tenedores, ¿no? A ver, además de la onda espectacular que hay en el balo, las pastas, por ejemplo, están muy buenísimas. Las pastas están buenísimas. Uy, uy, uy. Uy, lasaña. Mecha, dejá de disimular y entrale. Ya sabemos todo. Disimule y voy a hacer la lasaña. Uy, mirá, esto le voy a entrar, ¿sabes cómo a quién? ¿Cómo a quién? Ah, sí. Un tenedor, me olvidé, pero... No, pará, ¿la pizza con tenedor? No, la lasaña. Ah, la lasaña. Ahora, no importa, vos no te preocupes. A mí lo que me pasó... A ver. Uy, permiso, voy a dejar. Voy a dejar el micrófono. Chao. Acá hay una margarita, ¿no? O sea, hay un horno de barro ahí. Hay un horno, Don Pietro. El horno que está desde el 2011. Locales que por pandemias y cosas siempre retomamos, ¿no? Ahí la esquina es el punto de encuentro. Yo voy a probar la lasaña, a ver. Ahí está. Ahí estamos. No, lo que está listo. Habíamos dicho que los artistas se ponen a servir en el balo. En el balo. Sí. Ay, gracias, Maxi. Mirá. Mirá qué honor. Mirá qué honor, ¿eh? Muchas gracias. Ya quedó planteado el desnudo, entonces. Ya quedó. Estás hablando de una persona de la cual... Por una lasaña todo. Por una lasaña. Pero no, pero escúchame. Hoy la cosa es más sharp y la cosa está, digamos... Toda. Menos mal que no escuché. Muchas familias, ¿verdad, Nilbalo? Muchas familias. Que veo, viniste con la familia. Están siempre ahí... La Mónica, Jime. Ahí estamos organizando... Estamos con ganas de armar un al dente, ¿viste, Marito? No sé si vos tenés algún... Mirá que está bien. Delicioso. Hacer un evento en el Mercado de las Pulgas, ¿viste? En la primavera. Es verdad, han hecho eventos grandes. ¿Te acordás que te vestiste en el traje de Grisino? No me acuerdo, siempre hago cualquier cosa. Ah, es verdad, un día estuve... De muñeco de Grisino. Estuve, claro, de pingüino, ¿era? Era como una cosa media roja, así que tenía unos ojos grandes. Me puse un traje de pingüino y fui a cantar la marcha peronista mesa por mesa. Sí, sí. Cosas, por eso te digo, cosas que suceden en el balón que son increíbles. Y que están bien, digamos, a nadie le molestó. No, porque van todos un poco para vivir esa magia. Para ver qué pasa. Por ahí un día va un... Julio dice, a ver qué pasa en la plaza. Claro, bueno. Vamos a dar una vueltita por la plaza. Tremendo. Sí, la verdad, la hemos pasado muy bien ahí, así que invitamos a toda la gente a que nos encontremos. He cenado con Paulina Cocina. ¿En serio? Sí. Bueno, Paulina estuvo en el último al dente. Deberíamos invitarla. La invité y te acordás que hicimos una mesa larga. ¿Puedes invitarla vos al dente? ¿Está Paulina Cocina? Sí. Paulina Cocina, igual ahora estoy enojado con ella. No, entonces no. No, no, nos vamos a arreglar el día que me devuelva la cocina trucha que me vendió. ¿Qué es marcadera? No, no. Me sponsoré una cocina que no me sirvió. ¿Pero qué tipo de cocina? No, no. ¿De leña? No me quiero meter en kilómetros. Bueno, listo. Decime después. Yo tengo una alianza con una cocina muy buena. Bueno, el marido de ella también me consiguió cocina. Ah, bien. ¿Me cambian un par de favores? ¿Ah, sí? No sé qué pasa cuando yo no estoy. Pero no me importa tampoco. Si no veo... Adelie, sí. ¿Qué decirte? No sé. Marito, es tu programa. Yo hoy no me caliento, digo. ¿Cuándo vamos? Mirá, mirá que antes de los de producción están pidiendo pizza. Están muy locos. Y claro, ¿por qué no comen pizza? Me están escribiendo por el chat. Me están escribiendo por el chat como locos. A ver, lleva una. Hay queso, pan ahí para la lasaña. No, listo. Unos tenedores. Lleva una pizza para allá. Mirá, hay unos tenedores. Cualquiera. Acá, sí. ¿Vos, Fausti? ¿No querés? Esta lasaña, Marito, está buenísimo. Esta lasaña está... Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Gracias, Maxi. Ahí le vamos llevando una pizza a producción. Una lasaña se va también. Mirá lo que es esto. En este es preciso. Otra pizza. Listo. Mátense ahora. No queda nada. Tremendo, ¿eh? Listo. Qué relajado. No, no, no. Pará, una, una. Se va con todo. Mandá dos, mandá dos. Y va una lasaña también. Mandá lasaña. No hay que ir. No, la lasaña esta se queda acá, ¿eh? No, claro. Bueno, y ahí, mientras vemos entrar ahí la pizza a producción, veamos, veamos la imagen de cuando entra a los muertos de hambre del otro lado. A ver. Se puede testear eso. Infraganti. Son los... Mirá, mirá. A ver los muertos de hambre. Va a durar. Mirá, mirá cómo nos muestran. Ahí está, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entra a producción de Bordel y la comida de Iluan. Mirá quién encabeza el desfile. Damos otra pizza, ¿eh? No llegó. No, no. No, no, no. Es el cuartito de edición. Oh, y listo, bueno. Ya está. Hay que mandar otra, chicos. Acá está. Hay que mandar otra. Hay una margarita. No, no, no se puede. Dame a mí una margarita. Hay muchos peajes. Pasá. Pasá acá una margarita. La margarita está increíble. Tengo miedo de romper algo, ¿viste? No, aparte es una pizza soñada. Sí, me hubiera gustado que llegue calentita, pero bueno. ¿Sabés cómo quién? Estas cosas, pero... Igual la pizza, ¿viste que es muy noble? La pizza, cuando es una buena pizza, se come de todas las maneras y uno también disfruta de esa cosa de una pizza fría con mate o con lo que sea. No, no, se están cagando piñas entre las dos áreas de producción. De hecho, no nos está operando nadie, ¿eh? El director de la radio comiendo pizza, no. No, Dani, ¿qué hace? El director de la radio comiendo pizza, no. El director de la radio paga. Paga acá, no. El director de la radio siempre que agarra comida. ¡Oh, mirá! Vienen de otros programas. ¡Oh, no, 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 no! Es una cosa. El productor de Coeta del Sol, no. El productor de Coeta del Sol no puede comer. Bueno, armaron un quilombo lindo como armamos siempre en Ibalo. Pero por favor. Eso es un poco lo que buscan. Y eso que no, Juli tenía gimnasio, ¿viste? Estaba haciendo un poquito... Gran personaje, Juli, ¿eh? He pasado la noche muy lindo. ¿De Juli en estos días? Sí, sí, tengo llave. Yo quiero uno. Adri, Maxi, mil gracias. Mil gracias a toda la familia de Ibalo que vino del otro lado. Posta, la buena onda siempre. Y nos reencontraremos ahí. Perdón, es para... Nos reencontraremos ahí. Para comer algo rico. En un próximo encuentro de Ibalo. Como siempre. Cagándonos de risa, divirtiéndonos y comiendo, que es lo más lindo de la vida. Sí, señor Marito, ¿eh? Saludos ahí para la gente. Todos. ¿Viniste drogada? No. Así es él. No viene así. Óleo 31. ¿Qué cantas ahora? Es verdad, ¿eh? Está faltando el óleo. Mirá que viene. Mirá. No tome un óleo ahí. Muy bien, ¿eh? Bien, Marito. Bien. Vamos a la tarde. Ahora volvemos. Tenemos más cosas. Qué bien, ¿eh? ¡Vamos con zona liberada!